Hola, hola muchachos, que tal, buenas noches, que tal, que tal A ver, siguiendo la secuencia de videos, muchachos, vamos a hablar, vamos a resolver algunos ejercicios de ángulos entre rectas paralelas Ya muchachos, vamos a esperar algunos segundos, ángulos entre rectas paralelas, quedó pendiente, quedó pendiente ayer chicos, seguir resolviendo estos ejercicios Ya, quedó pendiente resolver estos ejercicios, ya, tenemos solamente 15 ejercicios de ángulos entre rectas paralelas, no son tan difíciles Ya, de todas maneras vamos a intentar cambiar y en caso que terminemos, ya dentro de la hora, porque más o menos intentaremos trabajar una hora Ya, seguiremos entonces con productos notables, ya muchachos, vamos a esperar entonces algunos segundos que los chicos se vayan conectando muchachos Para poder empezar, ya, a ver, vayan chequeando chicos, vayan chequeando, son ejercicios no tan difíciles, ya, adecuados para todos Para que practiquen, ok, muy bien, un minutito chicos, un minutito y comenzamos, ya, un minutito y comenzamos Ya, a ver, vamos a empezar, ¿ya? Ya, a ver muchachos, ¿cuál es la respuesta del primer ejercicio? A ver, vamos, respuesta del primer ejercicio, nos están pidiendo calcular x, ¿no?, teniendo esos dos angulitos, ¿cuál es la respuesta? Ya, por ahí dice 12, ya, vamos a ver, es 12, muy bien Bueno, en este caso lo pueden trabajar de dos maneras chicos, ya, o pueden hacer que este ángulo pase acá como ángulo alterno interno, ya, o pueden trabajar así nada más como ángulos conjugados internos, ¿ok?, de dos maneras Que este lo pasen para acá y pues obviamente sumen 180, ¿no?, o pueden trabajarlo como ángulos conjugados internos, ¿no? ¿Cómo sería? La suma de estos dos ángulos, porque son ángulos conjugados internos, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 180, ¿muy bien? Listo, entonces por acá 180 El 120 tiene que pasar a restar, ¿qué te daría acá cuánto? 60 Y obviamente el 5 tiene que pasar a dividir, ¿y tu respuesta cuánto sería? 12, ¿muy bien? Listo A ver, entonces, ahora, respuesta del segundo ejercicio muchachos A ver, respuesta del segundo ejercicio, hola, hola chicos A ver, ahora sí, respuesta del segundo ejercicio Ya, por ahí dicen que vale 90 Ya, a ver Ya, 90, muy bien Listo, de todas maneras, miren, nuevamente acá vamos a ver Fíjate bien, este ángulo, con este ángulo de acá Son ángulos conjugados internos al igual que en el ejercicio anterior ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a sumar, ¿verdad? Vamos a decir por acá, ve, 2 theta más 2 omega va a ser igual a cuánto? A 180 ¿Verdad? Le vamos a sacar la mitad a cada uno de ellos Por lo tanto, theta más omega es igual a 90 ¿Muy bien? Listo Pero mírame, nosotros nos vamos a fijar acá, ve, fíjense acá, ve, fíjense acá ¿No? Cuando nosotros tengamos así tipo zigzag Vamos a decir, la suma de los ángulos que están a tu derecha ¿Ya? La suma de los ángulos que están a tu derecha Van a ser igual a la suma de los ángulos que están a tu izquierda Que en este caso sería x Es igual a quién? A la suma de theta Más omega Pero como ya sabemos que es 90 ¿X cuánto vale? Vale 90 grados Por lo tanto, la respuesta del segundo problema es casita ¿Ya? Ahí está ¿Ya? A ver, este de acá es para todos, muchachos ¿Ya? Es para todos Acá no es muy difícil, chicos Ya está para que practiquen todos Ya, ahora sí, respuesta del problema número 3 A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? Respuesta del problema número 3 A ver, les doy algunos segundos, muchachos Algunos segundos Ya, a ver, respuesta, chicos Ya, por ahí dicen que sale 30 Nuevamente, nosotros tenemos que ver estas líneas Ya, estas líneas Entonces, como si fuera un zigzag, ¿no? Obviamente, acá se tienen que decir que son paralelos Y obviamente te lo están diciendo No L1 y L2 son paralelos Entonces, vamos a decir La suma de los ángulos que están a tu izquierda Van a ser igual a la suma de los ángulos que están a tu derecha La suma de estos dos me sale 4 alfa Y la suma de estos dos, obviamente, es de 90 más 30 y 120 Y el 4, ¿a qué va a pasar? Va a dividir Por lo tanto, ¿cuánto vale alfa? Vale 30 grados ¿Muy bien? Listo Ahora sí, respuesta del problema 4, muchachos A ver, respuesta del problema número 4 ¿Qué dicen ustedes? Por ahí me están diciendo calcular alfa ¿Cuánto vale alfa? A ver, ¿qué dicen? Respuesta de ese problema 22,5 4 grados 22,5 Ah, ya, la 4 sale 22,5 Ya, ¿alguien más, chicos? ¿Alguien más? ¿Cuánto sale esa respuesta? ¿Cuánto sería la respuesta? La B sale 20 Ya, por ahí vamos a ver Por ahí dicen que sale 20 Ya, a ver, ¿alguien más? Ya, bueno, en este caso Dada las características para este ejercicio Nosotros vamos a ver Mira, mira estos segmentos, ¿ya? Si nosotros vemos La disposición de estos segmentos Los ángulos generados que ven acá La suma de todos ellos Mira, chicos La suma de todos ellos vale 180, ¿ya? La suma de todos ellos vale 180 2 alfa más 3 alfa Sería 5 alfa Más 2 alfa, 7 alfa Más alfa, sería 8 alfa Pero como te estoy diciendo Que la suma de todos es 180 Entonces ponemos acá 180, pues Entonces el 8 tiene que pasar a dividir ¿Y tu respuesta cuánto tendría? Tendría que ser 22,5 O sea, tu respuesta sería Dado, ¿ok? Listo Ahora sí Vamos al problema entonces Al problema número 5 A ver Vamos Respuesta del problema número 5, chicos A ver Respuesta del problema número 5 A ver ¿Qué dicen? Respuesta del problema número 5 Te están dando por ahí Que Tienes L1 y L2 Que son paralelas Te están dando que A más B Vale 200 Y te están diciendo Calcule X Entonces ¿Cuál sería la respuesta De este problema? A ver ¿Qué dicen ustedes muchachos? Respuesta de este problema A ver Vamos A ver ¿Cuál sería la respuesta Ahí, chicos? Respuesta de ese problema A ver ¿Cuál sería? Por ahí te están diciendo La A Sale 20 Ya La A Muy bien Listo 28 Ya Vamos a ver La A Muy bien Bueno En este caso Vamos a hacer lo siguiente Ya Vamos a completar acá Ya El ángulo llano O completar los 180 ¿No? Que vemos acá Entonces acá Si ya tenemos B Y sabiendo que todo vale 180 Este cuánto vale 180 Menos B ¿Verdad? Muy bien Ahora date cuenta Que en un ejercicio anterior Nosotros hemos visto Estos segmentos Que nos van a generar Una secuencia de ángulos ¿Ya? Ahora Lo que tú tienes que entender Es lo siguiente Que si yo sumo Este ángulo Este ángulo Y este ángulo Me va a dar 180 Pero al no tenerlo Yo puedo decir lo siguiente Que la suma de este Y de este Va a ser A Escucha La suma de este Y de este Va a ser A ¿Ok? Pero si lo tuviera esto Pues fácilmente Estos tres ángulos Valdrían 180 Pero como no lo tengo Puedo decir que este Más este Es igual a este de acá Entonces podemos decir A Es igual a X Más 180 Menos B Por lo tanto El menos B Pasa al otro lado Y tendría que ser positivo Pero el 180 Va a pasar al otro lado Como negativo Muy bien Por lo tanto Me daría X Pero este de acá ¿Cuánto vale? Según el dato Me están diciendo Que vale 200 Y ahí está 200 menos 180 ¿Cuánto sería? 20 grados Muy bien Entonces la respuesta Del problema número 5 Viene a ser la A Muy bien Ahora sí A ver chicos ¿Cuál sería la respuesta Del problema número 6? ¿Ya? A ver muchachones L1 y L3 y L3 y L3 y L4 Y L3 y L4 también son paralelas Y me están preguntando Calcular F ¿Ya? Ahí está Ahí está Ahí está A ver muchachos No se olviden chicos Suscribirse a mi canal En mi canal están todas las transmisiones Que hacemos diariamente Por acá pueden suscribirse Van a encontrar buen contenido chicos Ahí está A ver ya Por ahí dicen que sale 20 Por ahí dicen que sale 30 Ya vamos a ver Muy bien A ver Vamos a hacer lo siguiente ¿Ya? Primero vamos a aprovechar acá Tenemos que L3 y L4 Son paralelas ¿Verdad? Y nosotros habíamos visto El primer problema Y habíamos estado hablando De ángulos alternos internos ¿Verdad? Ángulos alternos internos ¿Eso qué significa? Que como ya sabemos Que estos dos son paralelas Este de acá ¿Dónde puede pasar? Acabe Como ángulo alterno interno ¿Qué sería entonces? Este de acá es 2 alfa Por lo tanto Ahora viendo Las rectas L1 y L2 ¿No? Con estos dos segmentos Que me van a generar un zigzag Podemos decir La suma de los ángulos Que están a tu izquierda La suma de los ángulos Que están a tu izquierda Va a ser igual A la suma de los ángulos Que están a tu derecha Pero en este caso ¿Quién está a tu derecha? Solamente este angulito Que sería alfa más 2 alfa ¿Cuánto te da? Te da 3 alfa ¿Y este es igual a qué cosa? A la suma de estos dos ¿Y cuál sería la suma de estos dos? Tendría que valer 90 Entonces el 3 pasa a dividir ¿Y alfa cuánto vale? Vale 30 graditos Por lo tanto Tu respuesta es dado Muy bien Ahí está Ahora sí Pasamos al problema Número 7 A ver Respuesta del problema 7 Chicos Ahí está Muy bien Respuesta del problema 7 No se olviden chicos Suscribirse a mi canal Ahí están todas las transmisiones Que hacemos ¿Ya? No se olviden suscribirse Así me apoyan Para seguir Tratando de poder Seguir creando contenido ¿Ya? Muy pronto Vamos a comenzar A solucionar Pues los ¿Cómo se llama? He visto ahí Los anuales De la César Vallejo Chicos ¿Ya? Ahora lo he adquirido Lo tengo por ahí Lo he descargado Y mañana vamos a comenzar A solucionar Los problemas de álgebra Hay El primero Los primeros temas Si no me equivoco Es teoría de exponentes Con ecuaciones exponenciales ¿Para qué? Muy buen contenido ¿Ya? Ahí está Ya A ver Respuesta chicos Del problema 7 No se olviden chicos Suscribirse a mi canal Sería de gran ayuda Así me apoyan Para seguir generando contenido ¿Ya? A ver Respuesta entonces muchachos A ver Alguien lo pudo hacer La 7 Esta es geometría chicos Geometría Geometría Ya A ver Respuesta Ya por ahí dicen Que vale 100 Bueno En este caso Vamos integrando Todo lo que vamos haciendo Hasta este momento Ya hay que integrar Todo lo que hemos visto Fíjate muy bien Ya sabemos acá Que L1 y L2 Son paralelas Por lo tanto Mira 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 estas líneas Que yo estoy Tratando de remarcar Mira estas líneas ¿Ya? Date cuenta que Nosotros estamos generando El cerruchito O un zigzag Depende de cómo lo puedan ver ¿No? Acá está Entonces ¿Qué podemos decir? Que la suma de los ángulos Que están a tu izquierda ¿Ya? Va a ser igual A la suma de los ángulos Que están a tu derecha ¿Quién está a tu izquierda? Omega más 2 omega ¿Cuánto sería? 3 omega Y este es igual a qué cosa A 35 más 25 ¿Qué cuánto es? 60 grados El 3 va a pasar a dividir Y omega ¿Cuánto vale? Vale 20 grados ¿Verdad? Muy bien Entonces mira ¿Cuánto vale este de acá? Vale 40 grados Muy bien Pero mira ¿Qué ves acá? ¿Qué ves acá? Un boomerang ¿Verdad? Ves un boomerang ¿Y el boomerang a qué va a ser igual? O en el boomerang ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué igualdad podemos encontrar? Que este ángulo exterior Que es el X Es igual a qué cosa A la suma De estos tres ángulos interiores Acá es 40 Acá es 35 Y acá es 25 35 más 25 Viene a ser 60 Más 40 ¿Cuánto es? Es 100 Entonces la respuesta De este problema Es 100 ¿Ya muchachos? Ahí está Muy bien Listo Entonces chicos No se olviden suscribirse a mi canal Acá está en mi canal Todas las transmisiones Que nosotros hacemos Sería de gran apoyo Que me ayuden ¿Ya? Así podamos generar más contenido Muy bien Entonces Respuesta del problema número 8 Muchachos Respuesta del problema número 8 ¿Ya? A ver A ver chicos Respuesta del problema número 8 Por ahí me están diciendo Calcular X ¿Ya? No se olviden suscribirse a mi canal Muchachos De YouTube ¿Ya? Pueden ingresar por mi perfil ¿Ya? Pueden ingresar por mi perfil O si no Directamente van a YouTube Y me buscan por acá Por el nombre Matelecar ¿Ya? Ahí están todas las transmisiones De los temas anteriores ¿Ya? Hay bastante contenido chicos Ya últimamente estamos haciendo Con respecto a nivel secundaria ¿Ya? Hay bastantes chicos Que quieren este nivel Entonces por eso Se está haciendo No tan difíciles ¿Ya muchachos? Ahí está A ver Respuesta del problema número 8 Chicos Problema número 8 ¿Ya? A ver Problema número 8 A ver Vamos Respuesta del problema número 8 Chicos Respuesta del problema número 8 ¿Cuánto sale? A ver ¿Qué dicen por ahí muchachones? Respuesta del problema número 8 8 8 A ver Respuesta ¿Cuánto sería chicos? ¿Cuánto sería? Ya a ver A ver Me están preguntando ¿Cuánto vale x? Bueno En este caso Vamos a intentar hacer lo siguiente Te están diciendo por acá Mirabe Te están diciendo por acá Que cuánto vale este de acá ¿Cuánto vale este de acá? Vale x ¿Verdad? Y este cuánto vale omega O sea ¿Qué significa? Que si ya tenemos acá Un angulito que ya vale omega ¿Cuánto vale este angulito Sabiendo que todo vale x? Vale x Más omega ¿Verdad? Pero mírame 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 Escucha Si este vale x Menos omega Y el omega ¿Cuánto me formaría todo este ángulo? ¿Me formaría x o no? Y ya pues mira Este angulito Y este angulito Que son ángulos conjugados externos Y la suma de los ángulos conjugados Ya sea internos o externos Va a valer 180 O sea x más 2x Sería 3x En la cual me va a salir 180 El 3 pasa a dividir Y x ¿Cuánto vale? Vale 60 grados Muy bien Listo Ahí está La respuesta del problema número 8 Es enano Muy bien Listo Ahí está Entonces vamos a pasar a la segunda hojita Ya Ya hemos resuelto hasta ahorita 8 Ahora sí Vamos al problema número 9 muchachos A ver Respuesta del problema número 9 A ver Respuesta No se olviden chicos Suscribirse a mi canal Ya Sería de gran ayuda Así podamos seguir Haciéndose estas transmisiones Ya Muy bien Respuesta del problema número 9 A ver ¿Qué dicen por ahí muchachones? Respuesta Respuesta Del problema número 9 La 9 Sale 9 Pero no hay 9 Ya A ver Ya 60 Vamos Respuesta chicos Respuesta Respuesta A ver 30 Ya Vamos ¿Cuál sería la respuesta? A ver ¿Qué dicen? La A Ya Alojo Dice Ya muy bien Puede ser al ojo Ya Entonces mientras tanto chicos No se olviden suscribirse a mi canal Ya A ver Sí Estamos haciendo desde cero muchachos Lo estamos haciendo desde cero Por ahora estoy haciendo todas las transmisiones de los primeros temas Ya De todos los temas estoy haciendo Bueno de todos los cursos Arimética, álgebra, los primeros temas Ya Muy bien Entonces mira Vamos a hacer lo siguiente Ya Mira Nuevamente acá vemos cierta característica Para este problemita Cuando nosotros vamos a ver Así ve Segmentos Vemos acá dos segmentos Para este caso La suma de estos tres ángulos Ya La suma de estos tres ángulos Que sería ¿Cuánto sería? 8 8 beta Más 4 beta Que serían 12 Más 6 beta Sería 16 beta Bueno La suma de estos tres ángulos Va a ser igual A 180 ¿Por quién? Por el número de segmentos Ya Por el número de segmentos ¿Cuáles son los segmentos que debo de considerar? Este de acá Y este de acá ¿Cuántos segmentos son? Son dos segmentos Muy bien Listo Ah no 18 es verdad 18 Perdón Es 18 Perdón Es 18 Me estaba confundiendo No era 16 Es 18 Sí, sí, sí Es 18 Disculpen Disculpen Muy bien 18 beta Entonces 180 por 2 es 360 Ya es 360 Y el 18 que pasa a dividir Te saldría 20 Muy bien Entonces betita vale 20 Entonces lo vamos a reemplazar acá ¿Cuánto sería? Sería 120 ¿Verdad? Muy bien Pero como este de acá es un ángulo llano Ya como es un ángulo llano Ya tengo 120 Entonces este ¿Cuánto vale? Vale 60 Pero acá nuevamente tenemos un ángulo llano Si este vale 60 Y este vale 90 Ya tiene 150 Por lo tanto alfa ¿Cuánto te tiene que valer? 30 graditos Por lo tanto Tu respuesta del problema número 9 Es 30 grados Muy bien Claro Sí, 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 sí Había sumado mal Yo había visto 8 con 2 theta Pero después Gracias a ustedes Sí, salió Salió Muy bien chicos Gracias por estar muy atentos ¿Ya? Muy bien Respuesta de la 10 muchachos Respuesta de la 10 Respuesta de la 10 Muy bien Muy bien Ya A ver Vamos Respuesta de la 10 muchachos ¿Por qué beta es 20? Porque estamos igualando 18 beta a 360 Ya por ahí dice que sale 40 Ya Muy bien Vamos a ver si sale 40 Listo Vamos a ver si sale 40 Ya A ver Entonces mira Vamos a ver lo siguiente Ya obviamente Primero comenzamos con estos dos ¿Verdad? Como nos están diciendo a nosotros Que L3 y L4 son paralelos Por el zigzag O por el serruchito Podemos decirme Mira La suma de los ángulos Que van hacia arriba Va a ser igual a la suma De los ángulos Que van hacia abajo Pero solamente tenemos uno Entonces ¿Qué podemos decir? Que X es igual a ¿Quién? A omega Más ¿Quién? Más beta Muy bien Entonces ya tenemos un dato por ahí El 40 pasa para acá Como puestos por el vértice ¿Verdad? Ahí está Y nuevamente Nuevamente Ahora nos vamos a fijar En L1 y en L2 ¿Y qué podemos decir? Mira Este de acá Este de acá Este de acá ¿Sí o no? ¿Qué es lo que podemos decir? La suma de los ángulos Que están a tu derecha Bueno Hacia abajo No se nota hacia abajo Va a ser igual A la suma De los ángulos Que van hacia arriba ¿No? Como lo ves ahí Hacia arriba Bien Entonces ¿Qué podemos decir? 40 más X por acá 40 más X Este es igual a ¿Qué cosa? 2 omega Y 2 beta Pero como los dos tienen El 2 Acompañándolo Podemos factorizar ¿No? Factorizamos el 2 ¿Y qué me quedaría? El doble De omega Más beta ¿Pero cuánto vale este? Vale X 2 por X 2 X Y el X ¿Qué pasa a restar? Por lo tanto ¿X cuánto me saldría? Me saldría 40 grados Muy bien Ahí está La respuesta sería 40 Muy bien A ver Respuesta de la 11 Muchachos Muchachos Ahora sí Respuesta de la 11 A ver ¿Qué dice? Ya No se olviden chicos Suscribirse al canal Ahí van a encontrar Bastante contenido chicos Para todo gusto Ya secundaria Y nivel pre Ya Vayan No se olviden suscribirse Así me apoyan bastante Ya A ver Respuesta de la 11 Muchachos Respuesta de la 11 Ya Vamos Respuesta de la 11 A ver 40 La 11 De la 11 muchachos La 11 La 11 ¿Cuánto sería la 11? Sale 160 Ya Vamos a ver Ya 160 Por ahí dice Gustavo Muy bien Ya Por ahí dice 160 Muy bien Muy bien 120,5 Pero no hay Sale 169 Pero no hay 169 160 Ya 160 Bueno En este caso Vamos a ver lo siguiente Ya Mira Vamos a ver acá lo siguiente Nuevamente nosotros podemos ver Mira Este angulito de acá Y este angulito de acá Ya Mira Fíjate bien Yo quiero encontrar este angulito Con este angulito de acá ¿Verdad? Por acá le voy a poner B ¿Listo? Y lo vamos a hacer por acá Mira En este caso Tú sabes Que como ya tienes paralelos Tú puedes decir Mira Vamos a remarcar estas líneas Para poder reconocer pues el zig zag Entonces vamos a hacer por así Así ve La suma de los ángulos En este caso Que está a tu izquierda Ya En este caso sería A 60 y B Va a ser igual a la suma de los ángulos Que están a tu derecha O sea que decimos A más B más 60 Ya A más B más 60 Bueno En este caso el 60 ¿A dónde tiene que ir? Al otro lado ¿Verdad? Y va a restar con quién Con la suma de estos dos Porque mira 90 más 70 Y 160 Y el 60 ¿Qué pasa a restar? ¿Cuánto sería por acá? 100 ¿Listo? Ahí está Ahora Vamos a ver este angulito de acá C Y por acá D Muy bien Entonces ¿Qué es lo que vamos a remarcar acá? Vamos a remarcar nuevamente Estos segmentos Para poder trabajar con El zig zag ¿No? O con el cerruchito ¿No? Nuevamente vemos acá Que hay tres ángulos a tu derecha Y hay dos ángulos a tu izquierda ¿Verdad? Entonces nosotros podemos decir C más D más 50 Es igual a 80 Más 40 Pero el 50 Tiene que pasar al otro lado O sea ¿Te quedaría cuánto? C más D ¿Cuánto vale? 80 más 40 120 Y el 50 ¿Qué pasa a restar? Te quedaría 70 ¿O bien? Listo Ahí está Entonces ¿Qué podemos decir ahí muchachos? A ver En este caso Date cuenta ¿Cuánto suma todo esto? Vale 180 ¿Verdad? Vale 180 ¿Cuánto vale todo esto? Vale 180 ¿Verdad? Claro O sea Si yo sumo los 6 Mira a ver Si yo sumo este 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 Y este Obviamente me está saliendo 360 ¿Verdad? Claro Pues entonces diremos A más X más C Es igual En este caso 180 ¿Listo? Por acá lo ponemos así 180 Más Más ¿Qué le vamos a sumar? La parte de abajo Que sería B Más Y Más D Que vale 180 ¿Verdad? Muy bien ¿Listo? Entonces Ya date cuenta que A más B Y C más D Ya la tengo A más B C más D Vale 100 en el primero Y 70 en el segundo Por lo tanto Hasta ahí tendría 170 ¿Verdad? 170 A ver Lo voy a correr un poquito más Ya lo voy a correr un poquito más Y voy a decir Más X Más Y ¿Qué es igual a cuánto? A 360 Y rápidamente Pues vas a pasar a restar Y X más Y ¿Cuánto te vale? Vale 190 O sea que la respuesta Del problema número 11 Es la A ¿Listo? Claro Ahí está Muy bien muchachones Muy bien A ver Respuesta de la 12 Chicos Respuesta de la 12 Claro Era la A ¿Verdad? Era la A Ya vamos Respuesta de la 12 A ver ¿Qué dicen? Respuesta de la 12 Muchachones Sí Sale 190 Ya Ahí está Vamos Respuesta del problema Número 12 Chicos No se olviden Suscribirse a mi canal Ya por YouTube Ahí van a encontrar Todas las transmisiones Ya muchachos Van a encontrar Todas las transmisiones Ya A ver Respuesta muchachos Respuesta Respuesta Ya dicen que sale Bueno Sí salió la A Por ahí me dicen Que sale 45 Bueno Muy bien Sale 45 Aparentemente Todos están diciendo 45 Otro dicen 20 Ya Muy bien Mira Vamos a hacer lo siguiente Ya Nosotros sabemos Que el Omega Puede pasar Bueno Pasa por acá ¿No? Y el Teta También pasa por acá Como puestos por el vértice Pero nosotros Habíamos aclarado algo Que estos angulitos Al estar en esta disposición Ya son ángulos conjugados internos ¿Verdad? Son ángulos conjugados internos Entonces podemos decir 2 Omega Más 2 Teta Es igual a 180 Por lo tanto ¿Qué hacemos? Mitad 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 Omega Más Teta ¿Cuánto vale? Vale 90 ¿Sí o no? Ya pues mira Si tú sabes Que tenemos Omega Y tenemos Teta Que vale 90 Entonces Este tercer ángulo ¿No? En el triángulo que vemos ¿No? En este triangulito Tiene que valer 90 ¿Sí o no? Este angulito Entonces Como todo es un ángulo llano ¿Este cuánto vale? 90 Si este es un ángulo llano ¿Cuánto vale este acá? 90 Ahora mira Tenemos un cuadrilátero Que se nota claramente Por acá ¿Sí o no? Se ve claramente Por acá ¿Y qué se dice? Que la suma De dos ángulos internos Es igual a la suma De dos ángulos externos En un cuadrilátero O sea que sería 90 más 90 Que nos da 180 ¿Es igual a cuánto? A alfa Más 3 alfa Que sería 4 alfa ¿Pero el 4 a qué pasa? Pasa a dividir ¿Y alfa cuánto vale? Vale 45 Como me están pidiendo alfa Tu respuesta es Besito Muy bien Ahí está Listo Muy bien chicos Esa sería la respuesta Número 12 ¿Cuál sería la respuesta Del problema número 13? A ver muchachones Respuesta del problema Número 13 A ver vamos Respuesta del problema Número 13 Claro Sí 45 Muy bien chicos Muy bien Ya Muy bien Al ojo Al ojo Muy bien A ver ya No se olviden 47 Sale A ver A ver A ver No se olviden chicos Suscribirse a mi canal A ver Encontrar más contenido Ya Vamos La B Sale 40 48 Ya Vamos a ver Ya 55 Bueno A ver Primero vamos a arrancar Pues con lo que Estamos viendo Continuamente Ya A ver Entonces mira Fíjate muy bien Este ángulo Y este ángulo de acá Date cuenta que estos dos ángulos Están en una sola posición Y en la parte interna Del paralelismo De estos dos Rectas Entonces podemos decir Que son ángulos conjugados Ya ángulos conjugados internos Podemos decir 3 omega Más 3 theta Es igual a 180 O sea Que hacemos Le sacamos tercia A tercia A cada uno de ellos Ya Y cuánto te va a quedar Que omega Más theta Es igual a cuánto A 60 Listo Ahí está Entonces ya encontramos Cuánto vale omega Más theta Ahora mira Vamos a pasar el zigzag Por acá Ya vamos a remarcar Las líneas En las cuales Nosotros vamos a trabajar Con el zigzag Con el zigzag O con el cerruchito Donde vamos a decir Que la suma de los ángulos Que están a tu derecha Ya Van a ser igual A la suma de los ángulos Que están a tu izquierda O sea Que significa Que vamos a decir M más n Pero m más n De cuánto vale Vale 100 Entonces ponemos 100 De frente Te están diciendo ahora De los ángulos Que están a tu derecha Omega Más x Más theta Pero omega Más theta Cuánto vale 60 Entonces sería 60 más x Entonces el 60 Pasa a restar Y x Cuánto te sale X te sale 40 Sí o sí O sea La respuesta Del problemita Es 40 Ok Listo Muy bien Ahora sí Respuesta Del problema Número 14 A ver muchachos A ver Espérate Lo voy a reducir un poquito Ya listo A ver Vamos Respuesta de la 14 Ya Ajá Sale avión Muy bien chicos Muy bien Sale agüita 4 litros Profe Ya vamos 14 muchachos 14 Respuesta de la 14 A ver qué dicen Qué dicen Ya Muy bien A ver vamos No No estamos muy rápido Estamos haciéndolo A la velocidad En la que ustedes Me están respondiendo Chicos Ustedes me están respondiendo Nosotros estamos así A la velocidad Que ustedes me están Indicando las respuestas Mientras más rápido Ustedes digan Entonces más rápido Vamos a hacer Ya a ver Ya por ahí dicen Que sale 12 18 Ya profe 13 Para sacarle foto 18 18 Muy bien Ya mira Vamos a ver acá Nuevamente te están diciendo Que L1 y L2 Son paralelos Ya Y habíamos estado aclarando Hacer lo siguiente Mira Este alfita A dónde lo puedo pasar Acabe Son ángulos alternos internos Muy bien Y acá Este ángulo Que estoy formando Un ángulo de 90 grados Y date cuenta Mira Mira la secuencia De estos segmentos Ya habíamos dicho Que si nosotros Queremos sumar Todos los ángulos Vale 180 Pero como no contenemos Este ángulo No sabemos Ya entonces podemos decir Que la suma De estos tres ángulos Es igual a este ángulo De acá Que vale 90 O sea sería 3 theta Más theta Más theta En este caso En este caso Sería 5 theta Que vale ¿Cuánto? 90 Por lo tanto El 5 pasa a dividir Y tu respuesta Sería 18 Este ejercicio Se aparece Tres veces En la practiquita Le hemos visto Tres veces Por si acaso Ya como para que Ustedes sepan Mira Y acá tenemos Una cuarta vez Para que no digan Que no se repite Algunos ejercicios Sí Acá vemos Que la misma secuencia Se repite Ya vamos Respuesta muchachos A ver Respuesta chicos Del problema número 15 A ver ¿Qué dicen por ahí muchachones? Respuesta del problema Número 15 Ya por ahí dice Que sale 60 Ya vamos a ver Si sale 60 Ya por ahí me dicen Que sale 60 Repita la 14 Dice Ya 14 Sale 75 Sale 60 Ya vamos a ver Entonces 6060 3075 Bueno Mira vamos a ver Lo siguiente Mira lo mismo Mira date cuenta Bueno en este caso El alfa lo voy a pasar Este alfita Ya que está Fuera del Bueno en este caso Fuera de la parte interna Del paralelismo Va a pasar acá Como opuesto Por el vértice Pero mira Este ángulo Este ángulo Este ángulo Este ángulo Y este ángulo Mira va así En un solo sentido Ya Y que habíamos dicho Que la suma De los ángulos Que encontremos En esta zona En la parte interna Del paralelismo De estas dos rectas Van a valer ¿Cuánto? 180 Alfa 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 Y dos alfa ¿Cuánto tengo ahí? 6 alfa La suma de ellos ¿Cuánto es? 180 Muy bien Y alfa ¿Cuánto vale? Alfa vale 30 grados Pero mira Como ya sabemos Como ya sabemos que L1 y L2 Son paralelos Por lo tanto Estos dos segmentos Me están generando Un zigzag Con un cerruchito Donde vamos a decir Que la suma De los ángulos Que están a tu derecha Van a ser igual A la suma De los ángulos Que están a tu Bueno A tu izquierda Y a tu derecha ¿No? Entonces alfa Más alfa Sería dos alfa Que esto me sale Teta Pero alfa ¿Cuánto vale? 30 Por lo tanto Teta ¿Cuánto vale? 60 O sea ¿Cuál sería la clave? La clave sería 60 Muy bien Ahora sí Como ya les dije Chicos Vamos a continuar Haciendo algunos ejercicios Que habíamos visto Ya Ajá Claro 60 Muy bien Muchachones Muy bien Listo Ya Esto de acá Es de todos los niveles Chicos Con esto de acá Puedes comenzar El primero Segundo Tercero Bueno Para los de primer año Más se manejan Con los nombres Por eso estoy manejando Bastante los nombres Como para que ustedes Lo vean ¿Ya? Muy bien Ahí está Listo Una bien de las 15 Bueno Bueno Muy bien A ver Vamos a pasar Con lo siguiente Ya Vamos a pasar Ayer nos habíamos quedado Acabe Ya Ayer habíamos resuelto ¿Dónde está? No Ayer habíamos resuelto Algunos ejercicios Ya De productos notables Vamos a continuar Ya Vamos a continuar Ayer nos quedó bastante Perú 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 ahí está, listo, ya, hola, 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 Luisito, ¿qué tal?, ya, a ver, respuesta de la nueve, muchachos, respuesta de la nueve, este es para continuar, ya, una hora dura, chicos, una hora, no, no, no recuerdo a qué hora he empezado, pero una hora más o menos, sí, normalmente estoy en una hora, o sea, yo doy clavado la una hora, o bueno, hasta que me canse, muchachos, hasta que me canse, ya, o sea, hacemos ahorita o hasta que me canse, ya, muy bien, a ver, mira, espérate dónde está mi hojita, lo vamos a hacer acá en una hojita aparte, ya, estoy acostumbrándome a hacer en una hojita aparte, bueno, en este caso, mira lo que vamos a hacer, se supone que tenemos un binomio suma y un binomio diferencia en este lado, pero se está sumando, y qué es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a aplicar identidad de leyendre, en la identidad de leyendre, ¿qué te dice?, dada estas características de este producto notable, ya, o de estos dos productos notables, podemos decir que mi conclusión sería, ¿el doble de quién?, de la raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado, más la raíz, la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, ahí está, por identidad de leyendre, rápidamente, ¿no?, se va, se va, te queda 7, se va, se va, te queda 3, 7 más 3 son 10, por 2 te daría 20, por eso la respuesta del problema número 9 es 20, muy bien, listo, ahí está, ahora sí, respuesta del problema número 10, a ver, ¿qué dicen por ahí, chicos?, respuesta del problema número 10, ya, a ver, ahí está, respuesta del problema número 10, a ver, ¿qué dicen por ahí, muchachos?, respuesta del problema 10, ya, a ver, ¿cuál sería?, vamos, respuesta del problema 10, a ver, ¿qué dicen por ahí, muchachones?, ya, por ahí dice que sale 9, ya, vamos a ver en este caso, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es ordenarlo, ya, vamos a ordenarlo, ya, primero hay que ordenarlo, ¿para qué lo vamos a ordenar?, para que justamente en este tipo de ejercicios lo que se va a aplicar muchas, muchas veces es la diferencia de cuadrados, por eso vamos a comenzar con el menor, y el menor, ¿quién es?, el 80, el 80, ¿qué viene a ser?, 3 a la cuarta, menos 1, después, ¿quién sigue?, el 82, el 82, ¿quién viene a ser?, 3 a la cuarta, más 1, ¿muy bien?, después, ¿qué sigue?, sigue este de acá, 3 a la octava, más 1, y después, ¿quién sigue?, el 3 a la 16, más 1, 3 a la 16, más 1, ya, más 1 por acá, ¿listo?, por acá es octava, ya, es raíz octava, por si acaso, raíz octava, ya, vamos, ahí está, ese pulso, no, pues, se hace lo posible, mucha, la cuestión es que se entienda, pues, la cuestión es que se entienda, una DRM, profe, para que, para que lo que, no, hemos hecho bastante logaritmo, chicos, habilidad operativa hemos hecho, inducción y deducción también hemos hecho, están en mi canal, pueden ir a mi canal, muchachos, ya, no se olviden que mi canal es mate, matele, ahí hay bastante también contenido de DRM, vayan, vayan ahí, suscríbanse, así me pueden ayudar, muy bien, a ver, como te decía, en este caso ya lo ordenamos, y lo que nosotros vamos a buscar acá, es generar la diferencia de cuadrados, ahora la cuestión, muchachos, como ya les estoy diciendo, yo estoy avanzando conforme ustedes me están respondiendo, y si me están respondiendo, entonces, ¿para qué vamos a demorarnos?, ya, muy bien, a ver, como ya les dije, el primer paso, en este caso, es ordenarlo, de menor a mayor, y en todo ese movimiento que vamos a hacer, vamos a darle forma, ¿por qué le voy a dar forma?, porque este es un ejercicio típico, donde se va a utilizar unas diferencias de cuadrados, ya, por eso, la car, no, le car, chico, le car, no la car, es E-C-C-A-R, le car, no la car, ¿dónde has visto la car?, muy bien, listo, entonces, el 80 es 3 a la cuarta menos 1, no me digas, que 3 a la cuarta, no sabes cuánto es, ¿no?, pero 3 a la cuarta menos 1 es 80, el 82 también le estamos dando forma, 3 a la cuarta más 1, después, ¿qué sigue?, 3 a la octava más 1, y el otro, 3 a la dieciséisava más 1, en este caso, como es producto, yo los puedo cambiar, ¿no?, estás aplicando ahí conmutación, ¿no?, no hay ningún problema, no se altera nada, ¿ya?, ahí está, muy bien, entonces, mira lo que vamos a hacer, mira, en este caso, date cuenta, binomio diferencia y binomio suma, lo vamos a hacer por acá, mira, lo que yo busco es esto, tener un binomio suma y un binomio resta, ¿para qué?, para obtener un resultado que se llama diferencia de cuadrados, la diferencia de cuadrados es cuando el A que se repite, lo elevo al cuadrado, y el B que se repite, lo elevo al cuadrado también, pero como es diferencia de cuadrados, necesito la negación, ¿listo?, ahí está, entonces, mira, diferencia de cuadrados, ya, ojo, diferencia de cuadrados, voy a obtener acá, ¿cuánto sería?, 3 a la cuarta elevado al cuadrado, 3 a la octava, menos 1 al cuadrado es 1, ¿listo?, ahí ya tenemos la primera multiplicación donde obtuve mi primera diferencia de cuadrados, ahora, vamos por acá, tenemos un binomio diferencia y un binomio suma que está acá, ¿qué es lo que me sale?, una diferencia de cuadrados, ponemos el negativo, al primero lo elevamos al cuadrado y te tiene que salir 3 a la dieciséis, al 1 lo elevas al cuadrado y te tiene que salir 1, nuevamente, este de acá, ¿con quién multiplica?, con el siguiente, mira, binomio suma, binomio diferencia, binomio suma, binomio diferencia, ¿y qué te sale?, una diferencia de cuadrados, muy bien, ahí está, entonces, ¿qué sería por acá?, sería 3 elevado a la dieciséis y este de acá elevado al cuadrado que te sale 3 a la treinta y dos menos 1, pero mira, ¿yo con quién voy a sumar todo esto?, con este, por lo tanto, se va y se va, entonces, ¿cómo me quedaría?, mira, a ver, ¿cómo me quedaría?, me quedaría esto, m es igual a la raíz octava de 3 elevado a la treinta y dos, ¿qué hacemos acá?, le sacamos octava y le sacamos octava, ¿cuánto te queda?, 4, o sea, sería 3 a la cuarta, pero 3 a la cuarta, ¿cuánto es?, 81, ¿pero qué me están pidiendo a mí?, raíz cuadrada de m, ¿y cuánto sería la raíz cuadrada de m, sabiendo de que m vale 81?, raíz cuadrada de 81, ¿cuánto vale?, 9, o sea, tu respuesta es enano, ¿muy bien?, ahí está, muy bien, chicos, ya, ahora, vamos a la 11, no me digas que la 11 va a ser muy difícil, vamos, a ver, respuesta de la 11, ya, ahí está, vamos muchachones, respuesta de la 9, a ver, ¿qué dicen?, ¿qué dicen?, ¿qué dicen?, respuesta de la 9, ya, a ver, vamos, respuesta de la 9, muchachones, ya, a ver, chicos, todos los que necesitan ayuda con respecto a un tema, me lo pueden enviar por Instagram, sus prácticas, ya, por ahí si quieren asesoramiento, entonces eso sería con costo, pero si quieren por ahí que les apoye o que haga transmisiones con respecto a sus prácticas, me las pueden, me las pueden pasar, yo las desarrollo y lo podemos hacer así, estas prácticas son de algunos de mis alumnos que me las mandan, ya, y obviamente yo las estoy desarrollando en este momento, ¿listo?, por eso últimamente estoy desarrollando justamente de ese nivel, ya, por eso, por el apoyo de ustedes, ya, si ustedes quieren enviarme sus prácticas de colegio, envíenmela, si están en la pre, también, envíenmela, yo las puedo resolver, ya, y las puedo transmitir acá para que todo lo tenga, ¿ya?, sí, también, exámenes online, para los que quieren que les ayude los exámenes online, también me pueden escribir y vemos cuánto se les puede dar, ¿ya?, listo, a ver, respuesta entonces, chicos, de la 11, entonces, chicos, de la 11, ya, a ver, respuesta de la 11, ya sale 12, mira, obviamente acá tampoco es tan difícil, ¿no?, porque te están diciendo que A más B, ¿cuánto vale? A más B vale 65, y me están diciendo que su producto, ¿cuánto vale? Vale 136, muy bien, ¿qué me están pidiendo? Calcular la diferencia de dichos números, o sea, me están pidiendo que haya la diferencia de ellos dos, que en este caso, yo no lo sé, yo no lo sé, bueno, en este caso, ¿qué podemos hacer?, podemos aplicar identidad de leyendre, pero ahora, dependerá, ¿no?, qué identidad de leyendre vamos a aplicar, si la suma de dos binomios, o la diferencia de dos binomios, en este caso, vamos a utilizar la diferencia de dos binomios, en este caso, sería así, B, A más B, ya, A más B al cuadrado, menos A menos B al cuadrado, listo, este es igual a, ¿qué cosa?, a cuatro veces AB, muy bien, ahí está, lo que hemos aplicado en este momento, viene a ser identidad de leyendre, ya, muchachos, identidad de leyendre, pero A más B, ¿cuánto vale?, vale 25, listo, ahí está, 25 al cuadrado, ¿cuánto es?, 625, menos A menos B elevado al cuadrado, es igual a cuatro veces AB, AB, ¿cuánto vale?, 136, ¿cuánto sería 4 por 136?, viene a ser 544, listo, ahí está, viene a ser 544, este 544 tiene que pasar al otro lado a restar, y si pasa a restar, ¿cuánto sale?, 81, ¿verdad?, ahí está, pero el 2, como está en este caso, siendo exponente en el otro lado, pasa al otro lado como radical, como sale como radical, le voy a sacar la raíz cuadrada de 81, y raíz cuadrada de 81, ¿cuánto es?, 9, por eso la respuesta acá es 9, ¿no?, y aplicamos identidad de leyendre para la solución de estos ejercicios, oye, a ver, vamos con el ejercicio 12, que es bastante interesante, ya, muchachos, el ejercicio 12 es bastante interesante, a ver, respuesta, muchachos, del ejercicio número 12, ya, a ver, traten de resolverlo, por mientras, yo voy acá moviendo las cosas, un ratito, un ratito, listo, ahí está, ya, a ver, respuesta de la 12, muchachos, respuesta de la 12, a ver, ¿qué dicen?, respuesta de la 12, chicos, a ver, respuesta de la 12, muchachos, por ahí dicen que sale dado, ya, vamos a ver si sale dado, muy bien, muy bien, muy bien, a ver, vamos a ver por acá, mira, en este caso pueden trabajar, de dos maneras, ¿no?, pueden trabajar, mira, por una diferencia de cuadrados, ¿no?, o pueden trabajar por la multiplicación de estos dos trinomios, ¿ya?, o también pueden trabajar la multiplicación de un binomio con un trinomio, binomio con trinomio, en este caso, mira, este trinomio al multiplicar con este binomio, ¿qué nos va a salir?, nos va a salir una diferencia de cubos, dadas las características del trinomio, como la del binomio, me va a salir una diferencia de cubos, ¿no?, que en este caso me saldría así, ahora, este binomio con este trinomio, también se van a multiplicar, y dadas las características de este trinomio, con este binomio, me va a salir, ¿qué cosa?, una suma de cubos, ¿listo?, ahí está, me está saliendo una suma de cubos, y obviamente, mira, ve, date cuenta, tengo un binomio diferencia y un binomio suma, ¿qué es lo que me va a salir acá?, una diferencia de cuadrados, en la que el primero y el segundo se elevan al cuadrado, pero se van a diferenciar, o sea que tu respuesta va a ser dadito, muy bien, listo, ahí está, no es C, es dado, muy bien, listo, a ver, ahora sí, vamos a pasar a lo que es identidad condicional, respuesta de la trece muchachos, vamos, respuesta de la trece, a ver, ¿qué dicen?, respuesta de la trece chicos, ya, no se olviden muchachos, eh, seguirme por mi canal, ya, no se olviden seguirme por mi canal, Máteleca, ahí van a estar todas las transmisiones, a ver chicos, si por ahí quieren que les resuelva sus prácticas de, del colegio, ¿no?, o de la pre, que están ahí en la, preparándose por la universidad, me pueden mandar también, lo podemos hacer las transmisiones con respecto a esas prácticas, ya, o si quieren asesoramiento, también me pueden hablar, ya chicos, ahí está, ya, a ver, respuesta muchachos, dice por ahí, menos uno, menos dos, menos dos, ya, muy bien, a ver, en la identidad condicional, miren muchachos, en la identidad condicional, ¿qué nos están diciendo?, cuando yo tenga, en este caso, la suma de tres variables, es igual a cero, cuando a mí me pidan una suma de cubos, lo único que yo voy a hacer acá, es que me va a salir tres, a veces, nada más, me va a salir tres veces la multiplicación de esas tres variables, nada más, ahí está, pero mira, si tú despejas a más b, ¿cuánto te va a salir acá?, menos c, si tú despejas a c, ¿cuánto te va a quedar?, menos b, muy bien, ahí está, menos b, si tú despejas b c, ¿qué es lo que te va a salir?, si despejas b c, ¿qué te va a salir?, menos a, ya pues, la multiplicación de menos c, menos b, menos a, ¿qué te va a salir?, menos, o sea, el menos tendría que salir afuera, ¿qué te quedaría?, a b c, por lo tanto, se va a b c, se va a b c, o sea, tu respuesta, ¿cuánto sería?, menos 3, ¿listo?, ahí está, la respuesta del problema número 13, es menos 3, muy bien, ahí está, sí, sí, está bien, envíenme todos los que ustedes consideren, chicos, yo lo voy a ver, a medida que tenga tiempo, lo puedo ver, chicos, pero no se olviden, si quieren apoyo, ya, envíenme sus prácticas, y si quieren asesoramiento, también me dicen, ya, muy bien, ahí está, a ver, entonces, no se olviden, por acá tienen mi canal, ya chicos, por ahí veo que se están suscribiendo, suscríbanse muchachos, así puedan tener, más contenido, ya, listo, ahí está, a ver chicos, respuesta del problema número 14, ah, ¿por qué 3 ABC?, ya, porque es una condición, muchachos, ya, es una condición, ¿listo?, por condición le sale, por condición le sale, ya, por condición le sale, ya, por ahí dice que sale menos 6, ya, a ver, ¿cuál sería la respuesta?, aguanta, no sé sumar, bueno, en este caso, mira, ya, pues, date cuenta que esto de acá se está repitiendo igual que en la parte superior, tenemos acá una identidad condicional cuando tres variables es igual a cero, ¿qué es lo que me sale acá?, 3XYZ, o sea que al final el XYZ se va, y solamente te quedaría, en todo esto, mira, te quedaría 3, o sea, el único problema es este, el único problema es este, el único problema es este, pero mira, ahora, nuevamente, teniendo acá la identidad condicional, ¿qué es lo que pasa con una suma de cuadrados?, en la suma de cuadrados, en la suma de cuadrados me va a quedar el menos 2, o bueno, menos el doble de quién, menos el doble de quién, de la multiplicación de XY, más YZ, más XZ, y abajo, ¿qué tenemos?, tenemos XY, más YZ, más XZ, muy bien, entonces se va, se va, ¿y cuánto te quedaría?, menos 2, o sea, que todo esto me va a salir menos 2, menos 2 por 3, ¿cuánto es?, menos 6, claro, la respuesta de ese problema es menos 6, entonces chicos, hemos llegado a la finalización de esta transmisión, esperando que te ha sido, que haya sido de tu agrado, ¿ya?, entonces, ajá, sí, no, a ver, espérate, lo vamos a poner por acá, ya lo vamos a poner por acá, mate, mate, lecar, listo, así es, así es mi canal chicos, ya, o si no vayan a mi perfil, ya de TikTok, ahí le pueden encontrar, ya, ahí está, ahí está mi canal chicos, en el YouTube, me pueden encontrar así, ya, ahí van a encontrar todas las transmisiones, demoran más de una hora chicos, donde se solucionan todos los problemas, incluso, se les da tiempo, para que ustedes lo puedan desarrollar, y después escuchar cuál es la solución, ¿no?, por ahí se les da un minuto, ya, mientras la gente por ahí nos está diciendo las claves, ¿no?, o por ahí algún dato adicional, como para poder cambiar la forma, que quizás por ahí uno lo tiene en mente, y ustedes, con solamente decir por ahí cómo hacerlo, también lo podemos hacer, ¿ya?, muy bien chicos, muy bien, ajá, mate, ahí pueden encontrar mi canal en YouTube, entonces chicos, nos vemos, hasta la próxima muchachos, chau, 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 chau chicos, chau, chau, sí, ajá, en mi cuenta de TikTok, hay un enlace directamente, vayan a mi perfil, le dan click, en donde está el simbolito de Instagram, y les va a salir Instagram, y les va a seguir este, YouTube, en Instagram, me pueden dejar sus prácticas chicos, ya, me dejan sus prácticas, si quieren asesoramiento, me avisan nada más allí, ya, y si quieren seguir viendo más contenido, pueden entrar a mi canal, ya, y si quieren seguir viendo más contenido,